hola chicos chicas como están espero que se encuentren bien les doy la bienvenida un día más al canal yo soy lilia y hoy les voy a traer mis poquitos avances que tengo en punto de cruz no son muchos realmente trabajen muy poquitos proyectos aparte de que no he estado bordando mucho porque ya llevo dos semanas sin bordar porque pues con la novedad ya saben que a mí todo me pasa pues me caí me fui de espaldas y pues si me lastimé lo que es mi cadera mis cervicales si me lastimó un poquito entonces fui con el doctor el traumatólogo y me mandó a hacer unas placas me puso inyecciones para desinflamar todo eso gracias a dios no fue nada grave fue más el golpe pero pues sí quede bien mayugada bien adolorida bien dada al cuas y pues una de las cosas que no podía estar ni mucho tiempo sentada ni mucho tiempo acostada porque traía collar y blando entonces era muy muy incómodo aparte del dolor pues la posición no encontraba yo contentillo para sentarme a bordar o tejer o hacer algo no la primera semana fue un viacrucis pero les voy a enseñar lo poquito que que bordé este proyecto lo empecé unos días antes que me cayera ese nunca un 11 son de las villanas de disney disculpen ustedes por el fluido que estoy haciendo vean qué bonito proyecto es una es una bordadora compañerita nuestra me dijo que ella lo había bordado y le había quedado muy bonito yo no me acuerdo ahorita el nombre de la chica que me dijo que lo estaba abordando y que quedaba bonito entonces por eso me animé a empezar a abordarlo y solamente llevo esto miren es donde está la carita de maléfica esto poquito es lo que yo no es tanto pero pues le quise dar unas puntadas es un proyecto medianito mide 40 por 40 centímetros es entre la empresa y es en un caón 11 yo empecé por maléfica porque es de las villanas la que me gusta más me identifico mucho con maléfica y ahorita ya con úrsula ver qué bonito quedan las cruces lo estoy bordando a tres hebras tiene un colorido muy bonito quiero terminar de bordar todo lo que es la carita todo esto para ver qué tal definición tiene pero pues yo no la veo tan tan malos yo antes pensaba que el caos no se quedaba pues no era mucho de mi agrado pero últimamente estoy viendo y la verdad si queda bien bonito otro en el que también trabajé es en este gatito de colores el gatito multicolor es un proyecto muy bonito este lo estoy trabajando por colores tal cual ven que hermoso me encanta mi el colorido me gusta mucho trabajar en este proyecto es que empecé con el color corresponde al símbolo número uno que era el color negro ya lo terminé todo después de tanto tiempo ya termine el color negro y me quedaron estos hilos de color negro aquí está son como dos hebritas que me quedaron del color negro este ya no lo voy a ocupar después me fui al símbolo azul que es el color 2 que es en un tono rojo que es el tono 666 también ya lo terminé de bordar de este si me quedo también poquito pero me quedo no de hecho si me quedo no voy a hacer chismos así si me quedo todo lo que me quedo y pues las hebritas que me van sobrando las voy dejando que sean pequeñitas porque digo por si me falta uno que otro puntito pues de ahí lo agarro vean todo lo que me quedo estos dos colores ya los terminé y de los dos me quedaron hebras ahorita voy a empezar con el símbolo número 3 que es el color 702 que viene siendo todo esto por aquí también hay poquito y ya buscaré donde más hay ahorita todavía no doy ninguna puntadita pero pues ya terminé el color del símbolo 1 y el símbolo 2 o sea que ya voy viendo un poquito más me avance se los muestro por el lado de atrás para que se vea más donde es donde borde les digo es el negro y el rojo y pues me gusta me gusta como como queda se trabajan solamente puras cruces completas nada de punto lineal cuánto mide 39 por 32 centímetros es un proyecto pues de mediano a pequeño me gusta este proyecto porque cuando tengo que salir me lo llevo y así en ratitos como son bloques extensos de color pues me enhebro unas 4 o 5 agujas y lo que dé el tiempo y todo eso pues voy haciendo no tengo tanto miedo de perderme donde me quedé donde en que iba porque como son bloques grandes de color es súper súper cómodo de bordarse para llevarse a cualquier lado este la empresa o sea que este es un kit la verdad ideal 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 para una persona que se está iniciando en el punto de cruz y quiere ver un proyecto bonito pero que sea facilito entonces este es mi proyecto viajero por decirle de alguna manera porque este me lo llevo para todos lados por eso en este traigo aquí mi enhebrador y mi cortador de ellos porque este se me facilita bastante luego de que tengo que ir a algún lado me lo llevo y en el voy trabajando bien a gusto y ahorita ya me está dando más este la esperanza la motivación de seguirlo abordando porque ya terminé dos colores porque llegó un momento que ya me sentía como que agobiada que no avanzaba porque no pasaba del número 1 del número 1 no terminaba y ahorita pues ya ya voy avanzando ya voy a empezar con el color número 3 otro en el que también trabajé obviamente no podía faltar es este trío de L trío de 3 de labradores este es un 14K lo estoy trabajando a dos hebras es de 48 x 40 cm este es un proyecto de los que verdaderamente me encantan me encanta el colorido de hilos que tiene son tonos otoñales naranjas, marrones, verdes de diferentes tipos de verdes me encanta a mi todo lo que tiene que ver con la gama de colores de otoño e invierno me fascina son mis épocas favoritas del año lo que es el otoño y el invierno las navidades me fascina este es de mis kits favoritos porque también se trabajan solamente puras cruces completas no llevan nada de punto lineal es un proyecto medianito porque como les dije mide 48 x 40 cm es cobertura total se va a bordar todo incluso el fondo pero es sumamente cómodo también de bordarse ¿por qué? porque tiene bastantes bloques de color no tiene nada de confeti tiene sus cambiecitos de color pero son muy muy sutiles no es nada complicado nada de agobiarse es muy muy placentero de bordarse realmente y en estos días yo trabajé en rellenar lo que es el cuerpecito de lo que me faltaba tenía que era a ver déjenme a ver si me acuerdo me parece que era este símbolo este el 23 que vendría siendo este color si este fue este fue el que bordé era una gran parte de lo que tenía que bordar que es en esto del cuerpo también el color 7 el símbolo 7 que es este como marroncito también ya lo fui rellenando para ir cerrando todo todo lo que me faltaba era una gran parte de aquí era de su cuerpe de su cuerpecito del pecho fue todo lo que bordé en este color clarito también le bordé lo que es la lengua en el color me parece que era el 19 si es este donde está el 19 es este que es el 3328 este tono es el de su lengua también se lo lo rellene ya para cerrar todo esto ahora me quiero centrar en terminar estos puntitos que me faltan de por aquí que es un tono clarito es este es el 24 ah bueno es el blanco es el blanco ese es el que voy a rellenar para ir ya ir terminando y este pedazo también que me falta aquí también ya le hice esto verdecito que me hacía falta quiero terminar aquí y estos puntitos que tengo por aquí para posteriormente ya bordar lo que es la carita que ya la quiero ver ya la quiero ver terminada porque me encanta ver las miradas de estos cachorros tan preciosos me encantan a mi los perros y una vez que ya tenga terminada la carita me voy a seguir con las hojas el follón y ya al final tengo pensado hacer lo que es el fondo pero a medio punto me está encantando este proyecto como les digo es mi favorito para bordarlo porque se trabaja tan tan a gusto y a mi eso es lo que me gusta trabajar a gusto ahorita ya voy a empezar a a empezar a bordar ya me siento mucho mejor de mi espalda después del follidazo que me di pero pues como son por ratitos porque si me canso de estar sentada me canso de estar acostada o sea no tengo contentillo pero pues obviamente ya me siento mucho mejor me he recuperado de peores caídas chicas o sea que no no pasa nada otro en el que también trabajé es en este ay a mi este como me encanta vean es este riolis es un dragón me super encanta este este lo estoy trabajando en punto contado trae los anchores ay le estoy buscando las medidas aquí está 30 por 40 centímetros este no se trabaja este cobertura completa solamente se va a bordar lo que es el dragón la tela ya viene preimpresa todo lo que es el fondo y lo único que se va a bordar es el dragón me está encantando tiene un colorido precioso déjenles muestro los hilos aquí los tengo aquí están miren vean que hermosura de hilos ah los tengo al revés perdón vean que hermosura de de colorido de hilos tiene me encantan me fascinan me enloquecen y a ver les muestro como lo llevo lo llevo así miren espero que se alcance a ver bien yo estoy marcando mi tela porque si no me pierdo realmente yo soy muy muy fácil de perderme me me equivoco muy fácilmente luego ya no sé si voy o iba o donde estoy pues no entonces para evitar ese tipo de errores opté por marcar mi tela este ya tenía mucho mucho tiempo que no lo trabajaba no sé por qué se me olvidó no sé la verdad por qué no lo lo había agarrado para continuar haciéndole puntitos de hecho hasta en el desfile de costuras que llevo en proceso se me olvidó enseñarles este proyecto porque lo tengo aquí en un cajón lo tengo aparte de los otros porque en este no estoy quitando el bastidor así lo tengo para evitar que se le hagan arrugas o se le marque el bastidor si ocupo uno redondo entonces por eso opté ponerlo en este que es rectangular para estar evitando las marcas y así ya nada más cuando lo termine le plancho lo que son las orillas y yo creo que ya sería más fácil de restirar y que no se le vean las marcas del bastidor porque este no se puede lavar porque como ya viene pre impreso pues no se puede lavar bueno aquí las indicaciones dicen que ya no se puede lavar entonces pues no quiero arriesgarme por eso lo puse en este cuestna y enmarqué mi tela y así es como voy trabajando empecé yo por la parte de aquí de arriba he ido bajando así cerrando todos los puntitos para evitar lo que les digo de mis errores o equivocaciones y pues hasta ahorita voy bien esto es lo que llevo no sé cuánto llevaré que será como un 19% será la verdad no sé qué tanto porcentaje será lo que llevo porque vean voy hasta aquí de la ala del dragón por aquí yo creo que voy yo creo que voy como por aquí así porque aquí es donde se le hace como un un pliegue y aquí todavía ni llego si yo creo que voy por aquí exactamente por aquí es muy poquito lo que llevo pero al no hacer cobertura completa pues si se está viendo el avance me gusta como se ve se me está complicando un poquitín en esta parte oscura porque luego no alcanzo a ver bien no alcanzo a ver bien y eso es lo que luego me echa para atrás y me desmotivo un poco pero poco a poquito voy poco a poquito trato de no desesperarme si estoy haciendo mis ahora sí que mis estrategias para poder bordar no voy exactamente así como por colores como le hice aquí porque quiero evitar equivocarme porque me pasó por aquí me equivoqué que de unos puntitos donde no eran entonces tuve que deshacer entonces lo que estoy haciendo es ir cerrando todo 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 para evitar equivocaciones así como trabajan cuando es aparcado de hilos que van todas parejitas 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 bordando que no dejan puntos sueltos yo estoy tratando así pero por colores no aparcado de hilos porque vuelvo a lo mismo yo soy bien fácil de perderme luego ya no sé qué tono es o qué símbolo es entonces mejor es lo que voy haciendo voy tratando de cerrar los cuadrantes y una vez que ya termine el cuadrante otra vez voy para abajo ahorita me faltan estos puntitos de por aquí termino esto y ya empiezo esto de aquí pero poco a poquito chicas poco a poquito voy a ir avanzando no tengo ninguna prisa este es de los proyectos que realmente me llenan me gusta será porque siempre tuve ganas de hacer este este diseño es algo que me identifica mucho no sé por qué a lo mejor en mi otra vida yo anduve por ahí o fui un dragón o sepa dios qué pero el chiste es que me gusta y eso es lo importante de gozar un proyecto de hacer algo que nos guste que nos llene y este proyecto es uno de ellos y pues esto es todo lo que les tenía que mostrar no tengo más son bien poquitos proyectos cuánto fueron uno dos tres tres avances y un nuevo proyecto que es el de las villanas eso es todo lo que trabajé no trabajé tanto realmente como les digo fue muy muy poco lo que trabajé pero pues estoy contenta con mi avance espero ya ponerme a bordar aunque sea poquito no sea diez minutos cinco minutos lo que sea el chiste que mi espalda mi cuerpo me vaya dejando ahorita hacer lo que me gusta porque realmente es desesperante no poder hacer nada porque una cosa es no querer hacer nada uno por huevona y otra porque no puedas esa es la gran diferencia porque luego yo si soy bien huevona para que les voy a decir que no yo soy bien huevona pero por gusto no por necesidad y ahorita por necesidad es bien desesperante que no puedo hacer no podía hacer nada ahorita ya gracias a Dios ya estoy a todo dar pero pues me tengo que cuidar y pues este ya es todo no quería dejar pasar más tiempo sin mostrarles estos pequeños avances que hice posteriormente ya les mostraré espero un poquito más espero ahora sí poder mostrar un poquito más también tengo ganas de tejer como ya van a empezar los fríos me quiero poner a tejer suetercitos para mis nietos o gorritos y pues ya les estaré mostrando que otras cositas más me puse a hacer espero poderlas hacer nos vemos hasta la próxima mil gracias por ser y por estar aquí mil gracias por verme mil gracias por el comentario que me dejan por el dedito arriba de verdad se los agradezco en el alma nos vemos hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos y a todas chao chao chao